En el municipio de San Calixto, un hombre fue encontrado barriendo el parque principal portando un letrero donde se manifiesta ser sancionado por el grupo armado Las Far-EP Frente 33. Una situación similar se registra en el municipio de Convención, donde dos jóvenes realizan la misma actividad y en los carteles que llevan puesto dice lo siguiente, Me colocaron a barrer por cómplice de quemar tiros en establecimientos públicos. Ante esta situación, la fuerza pública manifiesta que se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer estas situaciones que ha generado temor en la comunidad. Respecto a este tema, nuestra policía judicial está tomando las entrevistas, está verificando qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los motivos, los hechos. Bueno, como les digo, esto es en materia de investigación por parte de nuestra policía judicial. En las últimas horas se conoció que la estructura de las Far-EP, a través de un comunicado, confirmó que vienen haciendo presencia y tomando medidas que brinden tranquilidad a la comunidad, en especial en el municipio de Convención. Asimismo, anuncian ciertas determinaciones. Es por esto que ordenamos a todos los lugares públicos, como discotecas, bares, pules, tabernas y demás sitios donde se expenda licor, que deben trabajar durante los fines de semana, viernes, sábado y domingo y festivos, hasta la una de la mañana, y entre semana, horario atención al público será hasta las once de la noche. Quien incumpla este horario será sancionado con el cierre de su establecimiento. Ante estos anuncios está a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes.